Música Seguimos con nuestro programa con el doctor Fabián Pacheco por favor un fuerte aplauso para el doctor Fabián Pacheco ya que volteamos la mirada hacia Bolivia la hermosa Bolivia el doctor, él es médico especialista en medicina del deporte y medicina regenerativa además que es el médico de la selección boliviana de fútbol el doctor nos va a hablar acerca de la aplicación de células mesenquimales en lesión del menisco datos estadísticos y resultados por favor otro fuerte aplauso para el doctor y bienvenido mi amigo Bueno muy buenos días para mí es un placer poder estar acá en la bella ciudad de Cartagena compartir con ustedes algunas experiencias que tenemos en nuestra práctica rutinaria, diaria con pacientes especialmente que se dedican al deporte bueno aquí está nuestra bandera de Bolivia realmente orgullosos de ser bolivianos y de poder mostrarle también a ustedes lo que nosotros hacemos en nuestro maravilloso país yo soy de Cochabamba de una ciudad del centro de Sudamérica este es el Cristo de la Concordia el Cristo, uno de los Cristos más grandes del mundo y bueno los invito a que vengan a conocer mi hermosa ciudad es muy lindo despertar todas las mañanas y poder ver el hermoso mar que tenemos al frente nosotros no tenemos mar somos un país mediterráneo y pues tenemos un mar de sal que es el salar de Uyuni que tal vez algunos ya lo han podido escuchar y los invito también a conocer bueno ahora lo que hemos venido ese es un estudio de la aplicación de células madre mesenquimales por el método BIMAC para el tratamiento de lesiones de meñisco los meñiscos son dos estructuras un poquito para conceptualizar situadas en la articulación de la rodilla entre el fémur y la tibia uno interno y otro externo lateral presentan una forma de semiluna y su función principal es de amortiguar y estabilizar la articulación de la rodilla permitiendo una mejor distribución de la carga son dos elementos anatómicos muy importantes para aquellas personas que bueno les gusta hacer actividad física o les gusta realizar deportes ya sean de bajo impacto de mucho impacto los meñiscos realmente son muy importantes los meñiscos son importantes para la estabilidad y la funcionalidad de la articulación de la rodilla y también absorben golpes y disminuyen el desgaste del cartílago cuando se fracturan producen dolor en mayor o menor grado pueden bloquearse total o parcialmente la rodilla con limitación en gestos de torsión flexión forzada entre otros aquí vemos la anatomía del meñisco y ciertos tipos de lesiones como una fractura longitudinal un mango de balde un colgajo una fractura transversa o un cuerno parcialmente roto el background las células madre mesenquimales han sido utilizadas para tratar lesiones degenerativas o traumáticas digo han sido están siendo utilizadas actualmente hay muchos doctores que ya utilizan la medicina regenerativa en Sudamérica en Norteamérica en Europa donde bueno cada día la medicina regenerativa está ganando mucho espacio mucho campo en el mundo y yo digo que el siglo XXI realmente es el boom de la medicina regenerativa y no es el futuro es el presente que estamos viendo en muchos países desarrollados donde ya se han hecho muchas pruebas se han hecho estudios científicos este estudio lo vamos a llevar justamente a Canadá yo soy médico canadiense y vamos a llevar este estudio también para mostrarles lo que hacemos en Sudamérica nuestra hipótesis es la aplicación intraarticular de células madre mesenquimales por el método BIMAC en una única dosis es una alternativa buena efectiva opción para el tratamiento de lesión de meñizcos un poquito para para hablar qué es el método BIMAC qué es el Bone Marrow Expiration Concentrator es la aspiración de la médula ósea concentrada en una cantidad que nosotros hemos obtenido de 60 ml de concentrado de médula en una punción en la cresta ilíaca principalmente derecha en nuestra técnica el estudio este es un estudio nivel 1 prospectivo descriptivo entre enero del 2021 y marzo del 2022 60 pacientes entre las edades de 18 a 75 años de edad con lesión de meñizcos agarramos pacientes mayores de edad por los consentimientos sin embargo en estos 60 pacientes no todos eran deportistas de alta competencia eran deportistas que les gustaba realizar un deporte ya sea el fútbol el básquet en diferentes disciplinas el tenis no donde bueno lo común era el dolor de la rodilla por lesión del meñizco todos estos pacientes recibieron una dosis simple y única de BIMAC se aspiraron 60 ml de médula ósea luego procesados para obtener este concentrado que es el BIMAC si vemos acá en estas jeringas tenemos el concentrado de células madre mesenquimales la aspirada de médula ósea es rojo sin embargo por el proceso la elaboración los tiempos los equipos nos dan este tipo de sustancia tipo plasma es un plasma del aspirado medular pero ya concentrado con una cantidad de más o menos entre 1 y 10 millones de células madre sabemos que el concentrado medular no tiene más cantidad de células madre que la grasa por ejemplo o de cordón umbilical sin embargo hemos hecho un proceso muy exhaustivo muy específico con los equipos necesarios para poder obtener entre esa cantidad de células madre que han sido medidas en un equipo Lumen un contador celular para poder cuantificar cuántas células madre estamos colocando en un tratamiento en el meñisco los principales cambios en el estudio fueron los años entre 18 a 75 con una media de 46 la dosis que nosotros pudimos obtener fueron 10 millones de células madre mesenquimales de un mínimo de 1 a 10 millones esa fue la media de 10 millones el VAS que es el que es el VAS el Visual Analog Scale del dolor cuando nosotros entrevistamos a nuestros pacientes lo primero que tenían era dolor y realmente pues esta escala se ha ido modificando en los tiempos del tratamiento el tratamiento era desde el inicio a los dos meses donde ha sido la parte clínica se ha ido modificando e hicimos también la ecografía de diagnóstico en control también al inicio al medio y al final bueno aquí está un personaje muy importante al lado de Lionel Messi los signos del dolor al 100% al inicio a los 30 días reducieron en un 30% en la parte clínica esto realmente nos ayudó muchísimo a los 60 días al culminar el tiempo prácticamente uno o dos pacientes tuvieron todavía tenían un poquito de dolor al inicio había gente incluso que hacía deporte a los 30 días un 42% que ya empezó a hacer la rehabilitación caminar correr obviamente con nuestras indicaciones los controles ecográficos siempre fueron a todos al inicio al medio y al final en el control ecográfico al inicio podemos ver la lesión del meñisco el meñisco en la ecografía se ve de esta forma triangular y aquí hay una pequeña línea longitudinal que bueno nos representa la lesión y a los 60 días el meñisco este triángulo se lo ve intacto se lo ve sólido eso quiere decir que el resultado en estos pacientes pues ha sido positivo el valor inicial del VAS varía desde el inicio al final con una media de 4 en los pacientes con signos al inicio y al final varían pero favorablemente la clínica los estudios del gabinete y el VAS fueron comparados cada momento al inicio y al final el VAS decrece en su porcentaje y fue suficiente para demostrar que es útil en la parte clínica las conclusiones fueron que la implantación intraarticular de una sola dosis de BIMAC de 60 miligramos de aspirado de médula entre 10 10 millones esto está equivocado son 10 millones que utilizamos en una media para el tratamiento de lesión de meñiscos es un protocolo seguro y efectivo y puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y no llegar a un tratamiento quirúrgico este procedimiento no lo hicimos en consultorio esto lo hicimos en un quirófano con un equipo de trabajo en mi centro médico allá en la ciudad de Cochabamba entre traumatólogos médicos residentes y nosotros el equipo de nuestro centro donde ahí teníamos instalado el laboratorio y bueno muchísimas gracias realmente ha sido un placer y un honor poder estar acá con ustedes gracias